Ser tan querido y tan reconocido por un público que en su mayoría es bueno. Desde el año 2012, con la llegada del periodista Álvaro Rodríguez a la dirección de Poliradio, los estudiantes del Politécnico enorgullecen a la institución con sus premios radiales. Bueno, mi nombre es Valeria Casas Buenas Restrepo, estoy en último semestre de Comunicación Social y Periodismo en el Politécnico Gran Colombiano. Yo soy John Rodríguez, soy editor de audio del Politécnico Gran Colombiano, graduado de Gran Colombiano y estudié a casa 5 años. Nosotros realizamos un reportaje, esto fue para el premio Armando de Vía Boncaleano, que lo realizan cada año, se presentan muchos trabajos de estudiantes y siempre hemos venido participando en estos premios. Gracias a un espacio que se abrió en la emisora del Politécnico Gran Colombiano en Poliradio por parte de Álvaro Rodríguez, pues nació la idea de enviar el reportaje de esas tres cibernéticos para el concurso y pues realmente fue gracias a él quien tuvo la iniciativa, quien nos apoyó, quien nos empujó, quien propuso el tema de hecho y pues gracias a esto fue que nos hicimos merecedores de ese premio. Especiales Poliradio le muestra a la sociedad el trasfondo de las temáticas de interés general. Mi nombre es Felipe Romero, ya finalicé materias en el Poli de medios audiovisuales, de énfasis en televisión y de comunicación social, ya estamos prontos a terminar. Yo había hecho una investigación sobre la carrera séptima y pues el producto final fue una crónica sobre la carrera séptima en el momento en que Petro la peatonalizó, peatonalizó un segmento. Bueno, yo me gané esta bonita estatuilla y dos millones de pesos fue el premio que recibimos. Eso fue una cosa muy rápida porque la verdad yo sí había escuchado de los premios, pero no se enfatiza mucho el tema de los premios, como de envíen sus trabajos, algo que me parece que se ha empezado a realizar. La invitación está abierta a todos los grancolombianos que quieran desarrollar nuevas habilidades radiales y así ganar diversos premios, como ya lo han hecho sus compañeros. En el Politécnico tenemos las herramientas, está el talento, ustedes tienen el talento y hay muchísimas convocatorias abiertas, entonces solo es que tomen la oportunidad, hagan un buen trabajo, presenten y pues ya los resultados se ven. El año pasado nos ganamos dos premios con Poliradio, el año antepasado también recibimos mención de honor, entonces pues es solo iniciativa, que los estudiantes tomen la iniciativa y propongan cosas, propongan nuevas cosas y acá las herramientas las tienen de solo. Los trabajos universitarios no son para que pases una materia, no son para que simplemente nos pongan un 4-5 o un 5, los trabajos universitarios son para que demostremos las capacidades que tenemos. Desde el principio no hay que ser ya un profesional para mostrar cosas chéveres, sé que todos tenemos cosas muy bonitas y muy bien hechas, hay que mostrarlas, que la gente se entere que desde ya somos muy buenos.